Presidente Mazares, diputado de Izquierda Unidad, ¿usted estaría a favor de un referéndum, de una votación, de que los catalanes en un momento dado pudiesen votar si quieren ser independientes o no quieren ser independientes de una manera legal? Por supuesto, si es que se va a producir igual, sea a través de un referéndum bendecido por la Constitución o a través de un referéndum meramente indicativo que planteen las instituciones catalanas. Pero eso sería un referéndum ilegal, ese segundo referéndum. ¿Ilegal? Bueno, se puede considerar ilegal o consulta popular, como se quiera llamar, pero pedir opinión a los ciudadanos a través del voto me parece que pueda considerarse ilegal. Y nosotros también defenderíamos una opción federal, como la hemos defendido tradicionalmente en nuestros textos y en nuestra práctica. Lo que pasa es que a mí me llama la atención este duelo entre Convergencia y Unión y ahora el Partido Socialista cuando ellos fueron los que pactaron la última reforma del Estatuto de Cataluña. Yo realmente lo que pienso es que, por un lado, o ese pacto fue un pacto efímero y se ha roto al cabo de poco tiempo, lo mismo que en el Partido Popular y Convergencia y Unión, que forman parte también del gobierno de alguna manera, de la mayoría de gobierno de Cataluña, y que ahora se han divorciado. Yo creo que en esta materia estamos asistiendo a una verdadera farsa, ¿no? A una farsa electoral. ¿Y quiénes son los farsantes? Aquellos que dicen lo contrario de lo que decían cuando tenían responsabilidades. Es decir, que Esquerra Republicana promueve una opción independentista en Cataluña. Sí, estoy, digamos, de acuerdo con que Esquerra Republicana defienda esto, porque lo ha defendido siempre. Pero que ahora Convergencia y Unión, cuando tiene que dar cuenta de su gestión en Cataluña, cuando tiene que dar cuenta de los recortes sanitarios, de la educación y de la financiación de Cataluña, venga a decir que ahora da el salto y es independentista, yo creo que es un señuelo para incautos. Es decir, es una farsa política o una farsa electoral. Y me preocupa que en vez de una crisis tengamos una estafa, desde el punto de vista económico, y me preocupa que en vez de política tengamos una farsa. Y yo creo que los ciudadanos se están dando cuenta de que esto es una farsa, porque en vez de dar cuenta en unas elecciones catalanas, que no son unas elecciones españolas, son catalanas, en vez de dar cuenta el gobierno y la oposición pasar cuentas, pues resulta que ahora el gobierno, de alguna manera de Cataluña, le pasa cuentas a no se sabe quién. Sin embargo, las encuestas indican que una mayoría en la población catalana ha comprado la bandera independentista, la estelada que ahora ondea Convergencia, y se han olvidado de las ratalladas, de los recortes. Sí, porque en las crisis económicas y cuando se produce la frustración de una parte de la ciudadanía, también la falta de esperanza surge en los salvadores. Los salvadores populistas, de una parte, populistas que anuncian que el enemigo es el inmigrante, y también surge este tipo de política salvadora, en este caso por parte del señor Mas, que dice que vamos a salir del Pedregal, yo le he oído, me he quedado espantado que esto sea un Pedregal, y vamos a ir al Vergel. Es una política mesiánica que en mi opinión es tan peligrosa como la política populista. Es verdad que en Cataluña, además del problema de la crisis económica, hay un problema de identidad territorial y de relación con España, eso es evidente, y que tendremos que abordarlo y que tendremos que solucionarlo. Pero yo creo que no está bien que se utilice esa cuestión como una cortina de humo para tapar la responsabilidad del gobierno de Cataluña en relación a los ciudadanos de Cataluña. Señor Levantares, pero se lo pregunto, ¿y a usted? Es decir, su posición es clara. ¿Cree usted que los catalanes en un momento dado tienen derecho a decidir si quieren seguir en España o no quieren seguir en España? Pero como los escoceses o como los ciudadanos de Quebec, es decir, lo van a hacer. En Quebec tampoco estaba en la Constitución y se han ido modificando las costuras para que hayan opinado. Y no ha pasado nada, no se ha producido la independencia de Quebec. Es decir, se mantiene, digamos, una situación que creo que es bastante normalizada. Hipótesis, política ficción. Imagínese que ese referéndum ni existe, que en algún momento hay una reforma de la Constitución y que se pacta que Cataluña, o pacta con el Congreso de los Diputados, pueda llevar a cabo una consulta. Una consulta donde se plantee claramente si quieren ser independientes o no. No preguntas de estas, porque en Escocia la preguntita es muy clara. Aquí la pregunta que quiere más es confusa y nebulosa. Y llamativa. ¿Pero qué diría usted? ¿Usted diría si a la independencia usted prefiere que gane la independencia o que no gane la independencia? No, es evidente que yo no soy independentista. Como digo, en Cataluña hay solamente un partido o algunos partidos que son independentistas. La mayoría hasta ahora no eran independentistas. Yo no soy independentista, yo soy federalista. Y yo propondría un acomodo, una forma de relación y de convivencia entre el conjunto de España y Cataluña que preserve la singularidad que tiene Cataluña. Que creo que es lo que no conseguimos en la reforma del estatut. No lo conseguimos en la reforma política y menos lo conseguimos en el Tribunal Constitucional, que vaya faena que le ha hecho al país. Ahora, lo que resulta sorprendente, programa electoral, porque las cartas empiezan a desvelarse y eso está muy bien. Los ciudadanos empiezan a ver qué cartas lleva el PSC, qué cartas lleva el PP, qué cartas lleva Convergencia y Convergencia. 150, 148 páginas de programa electoral. Por cierto, sin la palabra independencia. A mí me sorprende, porque a mí me parece legítimo que alguien quiera ser independiente. Y que lo diga claramente. Pero que más que no la propone. No es que solamente diga, no voy a proponer la independencia. Es que además, lo he leído recientemente, propone seguir al pie de la letra los dictados de Europa. Es decir, yo no entiendo nada. Es decir, por una parte, no quieres saber nada con, digamos, el marco general en el que has pertenecido durante tiempo, ¿no? Y sin embargo, le das la fe del carbonero al conjunto de la Unión Europea, cuando la Unión Europea está en su peor momento. Cuando la Unión Europea ya no es acogedora y sí es madrastra. A mí me llama la atención, sobre todo, como decías antes, me llama la atención que esto le sirva a Convergencia y Unión para tapar su nefasta gestión.